Gracias por continuar con nosotros en las audiencias públicas que se llevan a cabo por parte de la Comisión de Finanzas del Congreso para escuchar sobre las propuestas para el presupuesto 2025. Hoy fue el turno del Ministerio de Cultura y también el Ministerio de Trabajo quienes expusieron los proyectos a ejecutar para el próximo año. Este martes continuaron las audiencias para conocer el destino del presupuesto solicitado por las carteras para el 2025. Para el otro año, el Ministerio de Cultura y Deportes ha solicitado un presupuesto de mil millardos doscientos setenta y dos mil quetzales. Entre las acciones resaltadas, el Ministerio contempla descentralizar los parques deportivos y dar mantenimiento a los centros arqueológicos. Asimismo, anunciaron el traslado del Ministerio a otro edificio. Eso sería un aumento del 23 por ciento con respecto al presupuesto manejado en el 2024. Hay proyectos muy importantes para nosotros, sobre todo la descentralización de las artes y la cultura. Estarían creándose 43 casas de desarrollo cultural, el remozamiento de los principales sitios arqueológicos, la preservación sobre todo de esos sitios y también el aumento en cuanto a la construcción de ciudades deportivas y instalaciones deportivas en general. Sin embargo, debido a espacios y arrendamientos que tenemos en otros lados, queremos estar todos juntos específicamente en el Viceministerio del Deporte y entonces estaríamos por arrendar un espacio específico para ello. El Ministerio de Trabajo también detalló la integración de asignaciones del presupuesto 2025, del cual han solicitado dos mil cuatrocientos catorce millones de quetzales, que en su mayoría está destinado a la atención del adulto mayor. Estamos, todo va determinado a lo que nos vayan a otorgar, porque habíamos nosotros haciendo unos cuarenta y cinco mil, ciento cuarenta y cinco mil nuevos beneficiarios, pero lo que nos decía el presidente de la comisión, que sería de manera progresiva, nosotros estamos con la buena voluntad, con la buena voluntad de poder aumentar, porque vemos los mapas de pobreza, pobreza extrema y la cantidad de adultos mayores que están en esas condiciones de extrema pobreza. La titular de la cartera de trabajo señaló que para el otro año se busca incrementar el número de inspectores. La proyección es de cuatrocientos...